¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos sean todos a mi canal. El día de hoy venimos nuevamente con un vídeo del canal Ella Má. Este canal es el mismo que estuvimos viendo anteriormente de estos chicos de Guinea Ecuatorial que estuvo bastante interesante y hoy nos venimos con otras entrevistas que les van a hacer a estos chicos de Guinea Ecuatorial que lleva por nombre el país de Latinoamérica más y menos querido en Guinea Ecuatorial. Algo que me encanta y es que él puso un aviso antes de comenzar este vídeo que la verdad apoyo 100%. Mucho ojo. Este vídeo ha sido realizado con el único fin de entretener y las opiniones que escucharán en él son estrictamente personales. Mucho ojo. Lo que muchas veces puede llegar a ser chocante. Espero que eso no impida que lo disfrutes. Pasa un rato agradable y sonríe mucho. Me encanta. Es decir que me encantó ese vídeo anterior que vimos. Me parece que tiene un súper buen contenido y sé que a muchos también les gustó. Así que pues disfrutemos también del vídeo que vamos a ver el día de hoy. Antes de comenzar te recuerdo que si no estás suscrito es tan fácil como darle clic al botoncito rojo. Mira que ya estamos a nada de llegar a nuestros primeros 50.000 suscriptores. Y pues nada, de antemano te agradezco por todo el apoyo. Ahora sí, sin más, comencemos con este vídeo. Una oportunidad para poder irnos a cualquier país de Latinoamérica. ¿Qué país elegirías? Y vamos a empezar con Daniel a ver. Yo me iría a Brasil. ¿Brasil? Brasil. 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 ¿Las garotas? El samba. Ojo. El samba. Las garotas. Las samba no, las garotas. Sí, 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 sí. No le he visto el samba popular. Con la tele. No es más de todo eso. El samba. A ver, ¿y qué país elegirías? Pues Brasil también. ¿Por qué Brasil? Sí. ¿Las garotas? El samba también. No, Brasil es un país atractivo donde hay chicas guapas, o sea, todas esas cosas atractivas. O sea, Brasil lleva características que pueden atraer a una persona. Ok, otra vez estamos aquí. De regreso. Vale, esta vez vamos a preguntar, vamos a hacer una pequeña encuesta, en plan, ¿qué país de Latinoamérica son los que más fama tienen aquí? Vamos a decir los que mejor resuenan, en plan, que les caen bien a los guineanos o que prefieran los guineanos. O sea, eso es lo que nos va a tocar hoy. Empezamos. Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Por qué? Puerto Rico. Pues reggaeton. Porque ahí se encuentra Anuel. Se encuentra Anuel. Ajá. ¿Y quién más alguien más? A ver. Yo prefiero Colombia. ¿Colombia? ¿Por qué? Vale. Es lo que escojo. ¿Por qué? Porque me gusta Colombia. ¿Qué es lo que te llama la atención de Colombia? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de Colombia? El acento. El acento. ¿Te gusta el español que hablan ahí? Sí. El español que hablan ahí es muy sexy. Sí, en plan hay pa... ¿Ahora mismo? Hay muchos países. Latinoamérica, Costa Rica está muy bien porque tiene el mismo clima que tenemos aquí en Guinea. República Dominicana está bastante bien. Lo que pasa es que cuanto más oscura es tu piel, tienes más problemas en República Dominicana. Pero es un país muy bonito. Brasil también sería un país increíble. México, por ver toda la cultura azteca y todo eso, también sería muy interesante ir a México. Colombia. Colombia es un país muy adelantado hoy por hoy en Sudamérica. Luego también, sí, más o menos esos países. Centroamérica es el que menos me llama, excepto México. Panamá y todo eso no presto mucha atención a esos. Pero sí, me interesa. Costa Rica está en Centroamérica. Es donde hay mayor mezcla de raza negra. Argentina no me llama mucho. Pero si tuviera, si tuviese que elegir solo un, o sea, tuviese que elegir un solo país. Hoy por hoy y ahora mismo. Ponle Costa Rica. Costa Rica. O sea, ¿a qué país iría? México. Costa Rica me gustó. Siento que dio una gama de opciones bastante interesante. México. Sí. A ti y a ver, y tú. México. Realmente me lo pensaría bien. ¿Por qué? Bueno, porque no puedo tomar una decisión así de la nada. Primeramente tengo que reflexionar y pensarlo bien. Vale, quiero reflexionar. A ver, ¿por qué elegirías México? ¿Por qué? ¿Por qué lo que te llama la atención de México? Las telenovelas que sacan ahí, conocer a los actores famosos de ahí, por ejemplo. Aunque no son difíciles de encontrar, pero por eso. Vale, yo elegiría en México también. No me digas México. Por favor, por favor, te lo suplico. Por favor. ¿Brasil no te llama la atención? No, porque no me encantan tanto los brasileños. Vale, a ver, ¿qué más? Costa Rica, Puerto Rico. Vale, Puerto Rico, sí. Para poder ver las calles de ahí. Vale, pero ahora, sinceramente, ¿qué país de Latinoamérica te llama la atención? ¿Qué país de Latinoamérica que cuando te dicen en este país y luego dices, este país me llama mucho la atención? Vale, realmente, México, ¿no? Porque es un país que al ver las telenovelas, no, te enamoras, algo así, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a decir que es tu opinión también. A ver, sinceramente, desde un principio no me había investigado sobre la instancia y pasarlo un ratito ahí. Pero bueno, si es esa pregunta, pues bien. A ver, déjame un ratito para pensar un poquito así. Algunos centímetros más tarde. ¿Qué tal la República Dominicana? Yo veo a las dominicanas aquí muy, muy buenas. Aunque, sinceramente, no sé exactamente cómo va la cosa ahí. ¿Ha conocido a chicas de la República Dominicana aquí en Guinea? Bueno, las he visto muchas veces. Muchas veces. Sí, las he visto. Y que las he visto muy bien. Otras vienen a pasar el tiempo y, pues, otras vienen de turismo, que vienen a pasar el tiempo, sí, de visita. O sea que la impresión que presentan a título físico, pues, da algo. Ese impacto mínimamente puede motivar a alguien para que tengas ese principio de que parece que ahí hay sorpresas y cosas así buenas. Me encantó toda la definición que nos dijo como para no ser grotesco, grosero, ¿sabes? Todo lo más decente posible. Encajó un montón de palabras para definir de la manera más correcta posible. Pero en términos generales, no me había imaginado nada de allá. Sí. Bueno, sinceramente, no elegiría ninguno porque no me gusta ese país. ¿No te gusta el continente? ¿Continente? ¿No te gusta Latinoamérica? No. ¿Por qué no? Ok. Esa gente de ahí, yo no nos entendemos muy bien. ¿Cómo no nos entendemos o tú no entiendes? No me entiendo con ellos. ¿No te gusta? Ok. ¿Cómo lo voy a explicar? A ver, ¿cómo lo entiendes? Bueno, según mi punto de vista, no me gustaría ir ahí porque, primeramente, la gente de ahí son muy racistas. ¿De la altura de Latinoamérica? ¿Toda? No toda. No, no toda. No, no todo. Porque aquí en Guinea acogemos a todos como uno mismo. No me gusta Venezuela. ¿Por qué? ¡Ay, Venezuela! Tengo, realmente, ídolos, gente que aspira allá. Venezuela y Bahamas, dos países de Latinoamérica. Porque tengo un ídolo ahí que me gustaría verle, aunque me gustaría vivir en un lugar donde él ha pisado, aunque ya sea muerto. Marilyn Monroe, se llama así. Marilyn Monroe. Sí. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. A ver, a ver, ¿y tú? Colombia. ¿Colombia lo hizo? Marilyn Monroe, venezolana. Me encantó Marilyn Monroe, venezolana. Porque realmente sí que Colombia. Colombia. ¿Pero qué te llama la atención de Colombia? No me digas que el español también no venía el acento, por favor. Las chicas. Las chicas. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Son muy buenas. ¿Y cómo lo sabes? Las veo en la tele. En la tele no. Sí. ¿Pero dónde viste algo de Colombia en la tele? ¿En qué canal algo así? ¿En el canal de música? Sí. En un canal de música. ¿Dónde? En un canal de música. ¿Qué canal de música? De Colombia. Vale, vale. A ver, a ver, tú, a ver. México. México. ¿Por qué? Porque me gusta el ambiente. O sea, hay mucha diferencia entre el ambiente que hay ahí y el ambiente que hay aquí. Sí, por eso me gustaría viajar ahí. ¿Y a México? Y saber más sobre... Sobre México. Ajá. Y todo eso. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, muy bien. Por las costas, las playas, los océanos, todo eso. Me gusta, me gusta el país. ¿Y qué país de Latinoamérica... Esa es otra pregunta. ¿Qué país de Latinoamérica definitivamente no iríais? No porque sea un mal país, que simplemente no os llame la atención, algo así. A ver. Ah, yo Paraguay. Paraguay. Sí, para empezar, no sé nada de Paraguay. Y la verdad es que no me interesa tampoco. Pero no me atraen nada. Lo poco... Pero no es porque no les guste ni nada, sino es simplemente como que no tienen la información. No tienen tanta información de este país. Es como que es el que menos le tienen interés. Me explico. ¿Qué fue lo verde ahí? Paraguay. No me gusta. A ver. Yo Bolivia. ¿Bolivia? ¿Por qué? Porque lleva... Lleva su cultura, es migra... O sea, son raros. Es decir, que son raros. ¿Larros? Se quedan en los bosques. ¿Cómo? Y son muy agresivos también. ¿Cómo son? Sí, Bolivia. Vale, Bolivia. Sí, sí. Ah, ok. ¿Dónde has visto que son? ¿Dónde has visto? Los documentales. Los documentales. Sí, seguí. Seguí una vez los documentales y lo que decía en el país. O sea, la información que se daba sobre el país. No me resultó un poco desinteresante. Por eso lo descalifique en toda América Latina. Es el país que menos iría. Bueno, eso es un poco irónico porque posiblemente si preguntes a un latino sobre africanos, te hablará también de que quizá los africanos son un poco así, como son raros. Es lo único que he podido quitar, ¿no? Vale, eso son opiniones personales nada más. Es verdad. Vale, realmente no puedo definirlo. Es en plan, no porque sea un mal país, ¿no? En plan, sea un país que no te llame mucho la atención. En plan, pienses de país, algo así. No me llaman la atención en Latinoamérica realmente ir a México. ¿México? Sí. ¿México no te llama la atención? ¿Por qué? ¿Por qué no te llama la atención México? Realmente lo que he visto sobre saliente de México, sobre eso es un garante de... Ah, la única cosa que he visto sobre saliente de México. Ah, ok. El realidad es esas cosas que... Pensé no haber entendido, pero ya saben, le ha llegado esa información que suelen divulgar a nivel internacional de esas cosas negativas de ciertos países y es lo que él quiso comentar en este momento. Muchas interpretaciones de muchos campos. No, no, no. Términos sociales, términos económicos, términos políticos. No, no, no. Entonces no me gustaría igual mencionar de una forma negativa a un país porque a lo mejor lo interpretarían de otra manera. Sí, pero no es una mentira. Además, no tengo tanta información acerca de esos países, cómo conviven de una forma neta en el sentido de que uno pueda hacer una definición concreta para como optar de una forma positiva o negativa en el sentido de que no. Sinceramente tal país no me gustaría, ¿no? Me encanta. Es para hacer una negatividad completa como esta. Es correcto. Y serme... Bueno, sinceramente no lo quería mencionar, pero bueno, nunca me ha gustado Cuba, pero bueno, no sé. Cuba. Nunca me ha gustado, pese a que muchos están hablando de que ahí hay buena formación y qué tal, pero no me da nada de atractividad. O sea, no me llama la atención. Seguramente lo comenta por las cosas social políticas que pasan en Cuba, pero Cuba es un país precioso que tiene bellezas de costas hermosas. Pero no es que no tenga nada que contrae atención a la gente, que es que yo personalmente no me... Chile, ¿por qué no? No sé, lo veo, no sé, lo veo como un país muy atrasado, no que sé. ¿Sí qué? No sé, no sé, la gente de ahí no sé. Pero Chile. Chile, Dios. Es lo primero que se va a ver a la cabeza. Chile, Dios mío. Vale, vale, es tu opinión, ¿ah? A ver. Vale, realmente no sé. Todos te llaman la atención. Algo así. ¿Te gustan todos los países de Latinoamérica? Vale, aún no he ido a ahí, no pues a veces me gustan o no, no. Sí, pero así a primera vista, aunque sea la tele, fotos, redes sociales, cosas iguales así. A ver, ¿cuál te llama? Ninguno, me gustaría experimentar todos. Todos los países. Sí, me encantó. ¿Qué? Eso pasa que porque no conocemos muchos países. ¿No conocemos muchos países de Latinoamérica? ¿No enseñan geografía de Latinoamérica aquí? No, aún no estamos en Latinoamérica. Espera, ¿no enseñan geografía de Latinoamérica aquí en Guinea? Bueno, un poco. ¿Un poco? ¿Un poco? Sí. Lo del país, pero resulta un poco difícil. Difícil, no. Si fuera que era solo América, si fuera que era simplemente América. Y tú has dicho Latinoamérica. ¿Solo Latinoamérica? Sí. Latinoamérica solo. Si fuera que era simplemente América, yo te diría un país. Vale, simplemente América, ¿qué país? Argentina, sí. ¿Latinoamérica? Argentina está en Latinoamérica también. Vale, si ya se trata de eso, pues no me gustaría Argentina. ¿Por qué no te gustaría ir a Argentina? ¿Por qué no? ¿No te llama la atención? Nada. ¿Sabes que Messi es de Argentina? Sí, lo sé. ¿Pero no te gustaría? No, no me gustaría. ¿Pero por qué no te gustaría? ¿Qué has visto ahí que no te gusta? Porque no me llama la atención ni nada. No me da ganas de... O sea, mi mentalidad no está ahí que si llego a tener una oportunidad de viajar, que yo me vaya por esas partes. ¿No me gustaría ir en Brasil o...? ¿Brasil? ¿Listos por qué lo he dicho o por qué tal? ¿Por qué no conozco...? Tampoco sé. O sea, ¿conocéis el país que os gustaría ir, pero no conocéis el país que no os gustaría ir a Latinoamérica? No. A ver. Tampoco. ¿Tampoco? Nada. No conozco bien los países de allá. No, no los conozco bien, no los conocemos. Probablemente sería Perú, pero no porque haya algún problema en el país, sino porque creo que no me divertiría mucho en el país, porque creo que sí, tiene mucha cultura, igual que México con los aztecas y tal, pero como país en sí, Perú, Chile, no me llaman mucho, la verdad. Bueno, tal vez Ecuador, Ecuador. ¿Ecuador por qué? ¿Por qué? Normalmente, no sé, precisamente no sabría decirte el por qué, porque nunca he estado ahí, solo que no me gustaría, no me gustaría. O sea, no te llama la atención. No me llama la atención ni por las personas, ni por la cultura, ni nada. Ahora, hay muchos países en Latinoamérica, ¿no? O sea, ninguno no te llama la atención. No. No, ninguno. Ninguno de nada. Él fue el que, nada, ni cero. No me gusta es nada. Ese fue ese muchacho. Mira, obviamente me encantó que lo haya explicado y aclarado desde el inicio, con ese aviso y a lo largo del video, que estas son opiniones netamente personales y se respetan, porque las opiniones de cada persona se respetan, ¿ok? Por otro lado, claramente es lo mismo que a mí me preguntaron, en qué país de África o igual de Europa me gustaría ir más o el que me gustaría ir menos. Es como que no los conozco realmente. No conozco a profundidad cómo sería vivir en alguno de esos países. Así que sería difícil escoger cuál me gusta y cuál no me gusta. Entonces, véanlo también del lado de aquí, que si aquí nos preguntaran de allá, creo que estaríamos iguales, porque realmente, bueno, por lo menos de mi parte, tampoco tengo muchísima información, pues, del resto de países. Y es como complicado escoger porque, pues, no sabes cómo se vive. Así que se entiende perfectamente. Obviamente ellos mencionan a los que más habrán escuchado por las redes sociales, por la televisión, por las novelas, por las canciones, la música en general. Así que, pues, por ahí se van pasando y, pues, dan sus opiniones. Pero me parece bastante interesante como que escuchar estos videos de entrevistas en otros países sobre otros países y otras culturas me encantan porque es como que entendemos también más o menos qué opinan allá, qué piensan, cómo viven, o sea, qué conocimiento pueden tener de otras culturas. Así que me encantó. Ya saben que este canal se llama Ellama para que vayan y lo sigan y, pues, vean el resto de contenido que está bastante interesante. Y, pues, nada, hasta aquí llegó este video. Recuerda que si quieres dejar un comentario lo puedes dejar en la parte de allá abajo. Yo, como siempre, por allá los estoy leyendo. Muchísimas gracias por haberlo visto todito hasta el final y nos estaremos viendo muy pronto con uno próximo. Les mando muchísimos besos. Chao. Chao.